La región metropolitana ganó los Juegos Deportivos Escolares de Atletismo, tanto en damas como en varones. Las dueñas de casa se ubicaron en lo más alto del podio, al totalizar 140 puntos, con lo que superaron a las regiones de Valparaíso, que llegó segunda y a la Araucanía, que se ubicó tercera. Los varones de la Metropolitana, en tanto, obtuvieron 207 puntos, superando a las regiones de Los Lagos, que quedó segunda, y la Araucanía, que quedó tercera. En relación a la tercera y última jornada, en 150 metros los vencedores fueron los mismos que en los 80 metros. Isidora Martínez, de la región de Coquimbo, y Jeremy Gray, de la región metropolitana, se quedan con la presea de oro. O sea, estoy contenta por mí, por poder representar a la región, no solo a la Araucanía. Una emoción tremenda, es inexplicable la alegría que se siente recordar todo el entrenamiento y todos los consejos que a veces me dio cierta gente agradecer. En Salto Largo Varones, el ganador fue Cristóbal Victoriano, de la región de Arica y Parinacota. Con este triunfo, el ariqueño logró su segunda medalla dorada, luego de que ayer ganara los 80 metros en Bahia. En Dama, la ganadora de la prueba fue Rocío Muñoz, de la región del Maule, con un brinco de 5.05 metros. Era lo que me esperaba, esa impresión, pero quería hacer un poco más en el Salto Largo, sentía que podía hacer más. Estoy contento por ir alzomergano con estas marcas, mi técnica hizo algo, quería viajarme. Continuando con las pruebas de pista, en los 3.000 metros marcha, la medalla de oro fue para Juan Valenzuela, de la región de la Araucanía. Mientras que en el Salto Alto Damas, la preciada dorada fue compartida por Rocío Casado y Josefina Walker, ambas de la región metropolitana. En el suramericano siempre se espera mejorar y hacer lo mejor de uno. Y espero, obviamente, poder estar entre uno de los primeros tres, que es lo más importante para mí. Bueno, muy merecido de parte de las dos y estamos muy felices, ya que nos hemos costado mucho y estamos muy felices por el empate. Fue muy pareja, tuvimos lo mismo Salto, lo mismo intento, pero empatamos y que en verdad era lo que, o sea, si no ganaba yo quería que fuera empate. Finalmente en los relevos, ganaron los equipos de la región metropolitana en Damas, con un registro de 51.72 segundos y la región del Maule, en Varones, con un tiempo de 47.86 segundos. Fue como, sí, vamos, podemos, somos buenas. Demasiado difícil poder ganar, porque como que no estamos acostumbrados a competir con otras regiones, siempre como con colegios. Es súper importante porque es como nacional, porque es todo Chile, entonces nos medimos con todo el país y nos vamos súper importante. Felices. Con esta prueba se clausuró la tercera y última jornada de la final de los Juegos Deportivos Escolares de Atletismo, evento clasificatorio para el Sudamericano Escolar que se efectuará en tierra brasileña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!